María, María. Rodrigo, ¿por qué tuvieron que intubarla? Mi mamá estaba bien, todo pasó de repente, no entiendo qué le pasó. María, escúchame, escúchame, tenemos que esperar. Álmate, va a estar bien. ¿Qué tiene mi mamá? El doctor, Rodrigo, tú tienes que saber. Yo sé, mi amor, pero no sé, no sé qué es lo que tiene, no es el cerebro, no tiene un derrame. ¿Entonces qué tiene mi mamá? No sé, no sé. ¡Mamá! ¡Doctora Enríquez! María, María, venga, estamos preparados. Ya puedes pasar, María. ¿Qué tiene mi mamá, doctora? De repente, tu mamá presentó un sagrado del tubo digestivo, la falta de plaquetas, le ocasionó una severa anemia. Le hicieron una transfusión. Además, presenta un cuadro de fiebre a causa de una infección muy aguda. Tenemos que descartar que se trate de sus riñones. No puede tener anemia. María, yo le estuve dando todas sus comidas bien. Ella comía muy bien. María, por los síntomas consideramos que tu mamá puede tener cáncer. Claro, necesitamos tener más exámenes para estar seguros. Una punción de la médula ósea, pruebas de sangre, de orina. Me va a salvar. Todo depende de la fortaleza de tu mamá. Aunque por el sangrado es muy posible que el mal esté bastante avanzado. Mi amor, hay que esperar los resultados. ¿Eh? Tal vez si te hubiera dicho los síntomas de mi mamá, me hubieras podido decir algo. Algunas veces tenía sudoraciones, pero pensé que era por el esfuerzo que hacía para moverse. Siempre hacía berrinche cuando me iba a trabajar. Son algunos de los... de los síntomas de esta enfermedad. Entonces es mi culpa. María, mírame. Por supuesto que no es tu culpa. No quiero que vuelvas a pensar algo así. Veo diario casos como este, a gente que no se lo merece. Hoy en día es una enfermedad que le puede dar a cualquiera. Pero tienes que estar segura de que has hecho todo lo posible para que tu mamá esté mejor. Eres una gran mujer y créeme que ella lo sabe. ¿Eh? Yo voy a estar siempre. Si tú me lo permites y quiero estar ahorita más que nunca. Pero no como un doctor, sino como hombre. Abrázame. Mamita, mamita, tranquila, por favor. Tranquila. Voy por el doctor Enriquez. Tuve que traerte al hospital. Te pusiste mal, pero aquí te van a curar. Me explicó el doctor que tienes... que tienes mieloma, mamá. Y está muy avanzado. pero... pero hay algunos tratamientos que te van a curar. Yo no quiero que sufras, mamá. Tienes que luchar. Te quiero mucho, María. Mi niña. Mamá. 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 Mamita, no. Mamá. Mamá. No, no, mi mamá. Llévatela. Llévatela, por favor. Mamá. Lo único que podemos hacer ahorita es tratar de mantenerla lo más cómoda posible. Ya no hay nada más que hacer. María. Su cuerpo... estuvo demasiado tiempo. Cuando entró en paro, su cerebro se quedó sin oxígeno. Demasiado tiempo y... Elsa tuvo un derrame. Y volvió a abrir los ojos. Hablaba poquito, pero volvió a despertar. ¿Verdad, Rosita? Igual y con el tiempo podemos esperar. María, es... es cuestión de esperar. No. Lo siento mucho. Mamá. Amén. Amén. Este es el lugar mejor Gracias por ver el video